Hola chicos, ¿qué tal? Bueno, en este vídeo os voy a enseñar cómo podéis hacer para enlazar un trozo concreto de un vídeo y que no se ejecute completo, sino sólo de una parte a otra parte de un vídeo que vosotros queráis. Es algo que, por ejemplo, si queréis ilustrar un post con un trozo de un vídeo, no hace falta que pongáis el vídeo completo. Si sólo queréis una parte, os voy a decir cómo hacerlo. Este truco me lo ha enseñado mi amigo Eugenio Jiménez y Mariví, que me han enseñado este truco esta mañana. Vale, ¿cómo funciona? Pues fijaros, muy sencillo. Imaginaros que yo quiero un trozo de este vídeo, por ejemplo. Entonces, me cojo la URL de este vídeo, voy a parar el vídeo y imaginaros que yo quiero una parte, un trozo de ese vídeo y añadirlo dentro de un artículo mío. Pues vengo a tuvechop.com, tuvechop.com, pego la URL y hago clic en Shop It. Y ahora me va a mostrar el vídeo. Y aquí le digo, pues mirad, sólo quiero que me coja el trozo del minuto 1 al minuto 1 con 20 segundos. Y hago clic en Update. Aquí puedo ver que ahora ya sólo me coge del minuto 1, 02 al minuto 20. Veis que corresponde a este trocito sólo de todo el vídeo. Y entonces yo puedo añadir aquí un texto que quiero que aparezca. Por ejemplo, es una prueba, por ejemplo. Hago clic en Shop It. Y entonces ahora me aparece el vídeo que yo he seleccionado. Cuando hago clic en Play, sólo se va a ver el trocito de 20 segundos que yo haya querido con el título que yo le haya puesto. Y ahora simplemente tengo que añadir en mi blog o en el lugar que yo lo quiera poner el código que ellos me dan. Me cojo el código, lo pego dentro de mi página y va a quedar como estáis viendo en la página de mi amigo Eugenio, cómo aparece el vídeo. Pero no completo, sino sólo esa parte que hemos querido ilustrar. Entonces es una utilidad súper sencilla, pero creo que en ocasiones os puede ir bien. Recordad tubechop.com y habéis visto cómo funciona. Espero que os haya gustado. Hasta el siguiente vídeo.